¡Hey! En esta función será solución, seguirla hasta el fin, que me importa a mí, si quieren o no, si yo dejarlo, les suelo decir Me podré estudiar y sin más, ser un balcón del alma, lograré mantener sin perder la cabeza muy alta Si no enciendes la luz, nada podrás ver y sentirte como un naufrago en el orden Aunque gritan ¡Salud! Nadie entiende bien, porque están bailando y tampoco por quién ¿Dónde que voy yo? En esta función será solución, seguirla hasta el fin, que me importa a mí, si quieres o no, si yo dejarlo, les suelo decir Me podré desnudar y sin más, ser un balcón del alma, lograré mantener sin perder la cabeza muy alta Si no enciendes la luz, nada podrás ver y sentirte como un naufrago en el orden Aunque griten ¡Salud! Aunque griten ¡Salud! Nadie entiende bien, porque están bailando y tampoco por quién, ¿Dónde que voy yo? En esta función será solución, seguirla hasta el fin, que me importa a mí, si quieres o no, si yo dejarlo, les suelo decir Me podré desnudar y sin más, ser un balcón del alma, lograré mantener sin perder la cabeza muy alta Me podré desnudar y sin más, ser un balcón del alma, lograré mantener sin perder la cabeza muy alta Me podré desnudar y sin más, ser un balcón del alma, lograré poder mantener sin perder la cabeza Baby I